La selección argentina disputó su último partido amistoso antes de jugar la Copa del Mundo el próximo martes 22, donde debutará ante Arabia Saudita. El rival de hoy fueron los Emiratos Árabes Unidos y la Argentina no se guardó nada, dando una manita en el último amistoso. Julián Álvarez, doblete de Di María, uno de Messi y otro de Joaquín Correa sentenciaron el 5-0 final para la escaloneta. Después de su último amistoso, la Argentina viajó desde Abu Dhabi hasta la ciudad de Doha en Qatar para ya hospedarse en lo que será su lugar de concentración durante el mundial. Así fue la llegada de la Argentina a tierras mundialistas. Las cámaras de televisión también captaron el momento exacto en que el capitán de la Argentina salía del aeropuerto hacia el bus que lo llevaba hasta la Universidad de Qatar. Messi acompañado de Leandro Paredes hacía a su arriba lo que será su último mundial. En silencio y con el ambiente tranquilo la Argentina llegaba y ponían rumbo a la Universidad de Qatar donde ahí sí habían aficionados esperándolos. La Argentina, vamos, vamos, a ganar, que se va a dar, y no verá, no se leca, no se leca, se leca. Vamos, vamos, a ganar, que se va a dar, y no verá. No se leca, no se leca, no se leca, no se leca. Micro a lo lejos, ahí llegó Argentina, llega Argentina a su lugar de concentración, pasa el micro, la gente que explota, Argentina está en el lugar donde va a vivir de acá a que se termine el mundial. Ahí pasa el micro a los jugadores, el segundo, la gente canta, es tremendo, la verdad, el clima que hace, el clima que hay en la madrugada, en la madrugada de Qatar, en la noche argentina, el calor que hace tampoco se puede explicar, hasta recién se descompuso un hombre de seguridad. Imaginate lo que es esto. Tremendo, es tremendo y además imaginate la muchedumbre apuchada. Argentina ya está adentro, las instalaciones del predio está adentro de la Universidad de Qatar, donde va a vivir en los próximos días, donde se juega el mundial. Argentina está en casa, Argentina está en el mundial.